Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias, como les contábamos antes de la pausa. Durante estos últimos días visitó la provincia de San Antonio el ex presidente Sebastián Piñera en el marco de su campaña a ser electo nuevamente como jefe de Estado. Durante esta cita se reunió con sus partidarios, quienes son también parlamentarios actualmente en ejercicio y otros que también postulan a diferentes cargos para el próximo 19 de noviembre. Tras sostener una reunión con ella, posteriormente realizó una conferencia de prensa en el Talud de 21 de mayo. Los candidatos del Pacto Chile Vamos, tanto quienes van a la reelección como quienes postulan por primera vez, se reunieron con el ex presidente Sebastián Piñera, quien de visita en la zona recibió los planteamientos acerca de lo que la zona necesita. Los parlamentarios en ejercicio le pidieron al exmandatario que suma un compromiso con los temas pendientes de San Antonio. Al término de la reunión, Piñera hizo una breve conferencia de prensa en el Talud de 21 de mayo. Sabemos que la región de Valparaíso tiene que consolidarse como la gran región portuaria de nuestro país. Y eso exige fortalecer nuestros puertos. Exige no solamente mejorar la infraestructura de los puertos, sino que también la conectividad con los pasos fronterizos, porque estos puertos van a ser puertos que van a abastecer no solamente a nuestro país, sino que también a países vecinos. Pero además hacernos cargo que los puertos están en ciudades donde viven personas. Y por tanto los puertos tienen que ser mucho más amistosos con la gente de las ciudades donde esos puertos están localizados. Por otra parte, el exmandatario dijo que esperaba un amplio respaldo para las elecciones del próximo 19 de noviembre, para quienes son candidatos del Pacto Chile Vamos. Bueno, nosotros tenemos mucha confianza que vamos a lograr elegir una mayoría de senadores, tres senadores de cinco. Y aspiramos a elegir nueve senadores en la región de Valparaíso. Yo quiero agradecer a San Antonio y a la región de Valparaíso, porque recuerdo que el año 2010 en esta región tuvimos una mayoría absoluta. Y eso a mí no solamente me genera mucha gratitud, me genera un gran compromiso. Y por tanto enfrentamos estas elecciones con ideas, con propuestas, con proyectos, con futuro. Tras la breve conferencia de prensa, el candidato continuó con sus actividades, las que incluyeron diversas reuniones. El día anterior había participado en la inauguración de fondas y ramadas en la comuna de Santo Domingo.